¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kier para los que no me conozcan y hoy estoy súper feliz porque les voy a mostrar mis tres productos favoritos, así es, o beauty favorites, como tú le quieras llamar. Y hoy uno de los que vamos a empezar a ver, el número uno que me tiene fascinada, fascinada chicas, es de Marc Jacobs, así es, este de Marc Jacobs es uno de mis favoritos, vamos a estar hablando conmigo. Viene de esta formita, súper cute y trae esto, esto negrito, ya había visto estos de Marc Jacobs porque no es el primero que tengo, tengo también otros de Chanel y así entonces siempre son como que, son detallitos muy fancies, muy bonitos, a mí me gustan en especial muchísimo chicas. Así es como se ve y más aparte trae esto de protector, a las sombras. Estas son sombras para los ojos, son tres, voy a hacer los swatches pero está súper, súper bonito, tiene una pigmentación que no se imaginan. Les voy a hacer unos poquitos de swatches acá. No sé si la cámara no logra, creo que no lo hace mucho. Y el de en medio, nombre, no, 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 no se imaginan qué belleza. Este sí pero, por la luz no se lo veo, pero están preciosos mis chicas. Y este tono grandecito está, nombre, no, 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 están bellísimos. No sé por qué ante la luz no se ve, fuera de cámara ya saben que se los voy a mostrar, pero me encantaron. Número dos que me encanta es este de Shine by Style Essentials. Vamos a abrirlo. Esta si no mal recuerdo es una, ajá, es una paleta. Esta es una paleta, déjenme les pongo, así es como se ve, es una paleta de ojos, espérenme, es una paleta, yo con esto, es una paleta de ojos y más aparte de iluminadores. Yo ahorita no traigo iluminador, quise ser no tan blim blim porque mi maquillaje es muy tenue, muy, de hecho creo que es la segunda vez que salgo en cámara maquillada, usualmente no lo hago, pero así es como luce mi maquillaje. Si quieren que les recree este maquillaje, déjenmelo aquí abajito en comentarios, ya saben, ¿no? Bueno, trae colores, este, de hecho este se parece mucho a uno de Marc Jacobs, vean. Otro también que les puedo mostrar es este, es como un color moradito, me encantó, vean, vean qué bonito está, vean por favor. Este otro también es este pink. No hombre, están preciosos, vean por favor, es este, sí. No sé por qué en cámara no se logra ver mucho, pero están preciosos mis chicos y mis chicas. Déjenme limpio las manos, por eso traigo esta servilleta, porque si no quedo manchada de todo, de todo. Ahora, si no estoy mal, los de acá abajito, estos de acá son iluminadores, me parece. Déjenme, Leo. Sí, sí, son iluminadores. Así que vamos a ponernos un poco acá. Usualmente siempre me ocupo con brochita, pero no traigo ahorita la brochita, pero vamos a ocupar nuestros deditos, ¿ok? Vamos a ocupar, ¿cuál será este? A ver, vamos a usar este de acá, se ve bonito. Vean cómo pigmenta. ¿Cómo lo ven? Como que no se ve mucho, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que no se ve mucho. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo siento que no, que no se ve a comparación a los... ahora sí que a los iluminadores que tengo. Me da mucho que decir. Mejor dicho, me da mucho que decir, no sé. Pero me gustaron. Están bonitos. Están padres, están padres, están padres. No, o sea, unos son de los ojitos y otros son iluminadores. Por último es este de acá. Este es el que vamos a estar abriendo. Es el Nude Eye Eyeshadow with coordinate lip crayon. Lip crayon. Lip crayon. Ooh, girl. Son todos estos, están súper bonitos. Y vean por favor los tonos. Están preciosos. A ver, les voy a hacer un swatch rapidísimo. ¡Oh, my God! Este está... ¿Qué fue esto? Un minuto. Siempre estoy tomando agua, chicas, ¿eh? Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya encantado mis tres productos favoritos. Y yo soy de... Mis tres productos favoritos. Ya saben, manita arriba si te gustó este video. Y no se te olvides de suscribirte aquí a mi canal y picar en la campanita para que te lleguen recorretores de todos mis videos. Este, espero de verdad que haya sido de su agrado. A mí honestamente el que más me ha gustado fueron estos dos. El de Marc Jacobs y By Estilo de Sunshine Shine. Si tienen algún producto que les gustaría que probara, que dijera, Care, cómprate esto y úsalo. Simplemente díganmelo y yo con gusto lo hago. Este, estos son como que los que encontré ahí, así como que dije acá. Y bueno, chicas, espero que estén muy bien en donde estén. Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Los quiero! ¡Bye!